Bueno, vamos a... hacer la rutina de campo del día de hoy es bastante heavy ahí vamos me llevo los cuenitos me llevo todo la rutina todo yo tomé la creata estamos a full viernes santo no hay nadie porque lo vuelo tranquilo bueno, ahora voy a andar en bici así que nos vemos en un rato Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos para la plaza. 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 Voy para la plaza. Cinco minutos más de pedaleo y listo por hoy. Heavy, eh. Heavy la rutina. Vamos para la plaza. Vamos para la plaza. Y... Y... A ballarse. ¿Dónde están las pelotes? Acá están las pelotes. Vamos para la plaza. Vamos para la plaza. Vamos para la plaza. Tocchi. Cinta. Vamos para la plaza. Y... Tocchi. 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 Bueno. A tomar la prote, y a descansar. Abrazo